Cuando veas a alguien con sobrepeso no le digas Oye, pero tú si estás gordo, vas a comer como un cochino, ¿vale? Ni cuando veas a alguien que esté demasiado flaco o flaca no le digas Oye, pero te vas a desaparecer, ve a ver si comes, te va a llevar el viento No tienes idea de los efectos y las consecuencias que puede tener un simple comentario en una persona Hoy se celebra el día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria Y si tú conoces o estás pasando por esto, quiero recordarte que tú no estás solo Que tú tienes el derecho a verte, a sentirte bien Y que la opinión y los comentarios de los demás no tienen ningún valor sobre tus sentimientos Y sobre tu estado de bienestar Mis fieles, en el video de hoy vamos a hacerlo un poquito distinto Va a ser hablando de un tema muy, muy serio Y a propósito lo vamos a hacer de que el martes 30 de noviembre Capaz esté enviando este video el miércoles o un día después Pero igualmente, el martes 30 de noviembre se está celebrando el día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria Y la razón tan especial y tan principal por la que decidí hacer un video Únicamente hablando de esto es porque si bien en este canal Y en todos los otros canales, en Instagram y en TikTok Siempre compartimos videos de entrenamiento, videos de alimentación, tips, recomendaciones Hay ciertos aspectos, sobre todo relacionados a nuestra salud mental A nuestra sanidad mental, que no se tocan por ser temas tabús Pero la realidad es que aquí en este canal, como en otras ocasiones No nos guardamos las cosas Y no nos guardamos especialmente las cosas que más necesitamos Y esta considero muy, muy fuertemente que es una de ellas El día 30 de noviembre se está celebrando la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria Y primero que nada, antes de hablarles de todo lo que les voy a hablar Quiero decirles que en ningún momento yo estoy recomendando absolutamente nada No estoy dando ninguna recomendación contra ninguna persona que esté pasando por esto Simplemente les voy a compartir ciertas experiencias que yo he tenido Y ciertas formas de pensar o formas perspectivas de ver nuestra alimentación Y de ver la vida que puedes considerar si conoces a alguien que está pasando por esto Si tú has pasado por esto en algún momento O simplemente si quieres informarte un poco más del tema Lo que les voy a contar es mi experiencia con ciertos inicios de trastornos de conducta alimentaria Y para hacerles la historia bien breve Porque tengo un video completo hablando de esto Cerca del momento cuando estaba pasando por ello Cuando decidí hacer mi competencia de fisicoculturismo Que estuve por aproximadamente más de 200 días como en una preparación A pesar de que mi preparación fue bien flexible Estuve en cierto punto con un déficit de calorías bien restringido Eso se sumó a que luego de que pasara la competencia Y a que se sumara con el hecho de que en el momento en que la estaba haciendo Me encontraba solo entre comillas Me refiero a solo lejos de mi familia Lejos de mis amigos de toda la vida Y yo creía que estaba solo Porque la realidad es que jamás estamos solos Si estamos con nosotros mismos Y si estamos bien y contentos con nosotros mismos Me sentía solo, aislado Acumulando todo lo que tenía que ver con mi preparación Con estar en un déficit de calorías Con probablemente tener mis hormonas un poco desbalanceadas A el hecho de que estaba lejos de mi familia Lejos de mis amigos Y eso concluyó en que luego de otras acciones Cuando luego que me mudé del sitio donde vivía Y empecé a vivir solo Empecé a tener episodios de binge eating O de un trastorno alimenticio que se conoce como Comidas por atracón O se conocen como atracones Son esos momentos en los que tienes episodios En los que no puedes controlar la cantidad que estás comiendo Y lo haces hasta el punto de sentirte mal Lo haces en repetidas ocasiones Y se convierte como un hábito Todo el punto que quiero decirles Con la experiencia que yo viví Y con ciertas cosas que me ayudaron Para poder tener una perspectiva distinta Con respecto a eso Es que primero Entre nosotros los hombres El tema de la salud mental Y el tema de ser abiertos y vulnerables Al respecto a estos temas Es algo completamente Es un tabú Es algo que no se habla Y es algo que es muy común en los hombres Y es algo que es muy común que se calle Por eso el punto de este video Más allá de dar recomendaciones De decirte que hacer Porque yo no soy quien Para decirte que hacer Lo único que quiero llevarte Es este mensaje Tanto a ti Si eres un hombre Tanto a ti Si eres una mujer Porque también en las mujeres Hay esa tendencia A callar estos temas Si tú Hombre y mujer Estás pasando por algún episodio No tiene que ser solamente que yo te mencioné Hay muchos otros trastornos Hay muchos otros episodios En los que puedes estar pasando Pero si tú lo estás haciendo Lo primero y lo principal Que te puedo decir Es que no estás solo No estás solo No eres la primera persona Que ha pasado por esto No eres la primera persona Que se ha mejorado Y que ha crecido A partir de esto Y no es el fin del mundo Absolutamente Es lo que necesito Que tengas en mente Lo otro El otro mensaje Que quiero compartirles Es que No vamos a ganar nada Con guardarnos esto Es algo Para los hombres Un poquito más complicado Que para las mujeres Pero esa vulnerabilidad De ser capaces De buscar ayuda Y de contar Lo que nos está pasando Puede ser muchas veces La puerta O la vía A que busquemos Una dirección Así a mejorarnos Eso ya sea Contarlo con alguien De confianza Contarlo con un terapista Contarlo con un especialista Va a ser lo más recomendado Pero Abrirte Y poder aceptar Que estás pasando por esto Y compartirlo con alguien Que sepas Que tú le importas Y no a esas personas Estúpidas Vamos a llamarlo De esa forma Porque la realidad Es que una persona Que tú no le intereses Y que haga un comentario Para dañarte O para hacerte Algún tipo De Daño No le Encuentra otro adjetivo Que estupidez Ignorancia Falta de oficio Y sobre todo Falta de oficio Con su propia vida Porque esa es la única La única realidad Pero Aparte de Primero Aceptar que no eres El único que está En esto Entender Que compartirlo Con otras personas Y con alguien Especialista En esto Que te pueda ayudar Va a ser algo Súper valioso Lo otro Que te puedo comentar Es Simplemente Una frase Que me ayudó muchísimo A mí Para Me ayudó muchísimo Durante Durante Todo ese episodio Durante todo ese tiempo Es Una analogía Muy muy peculiar Con respecto a Cada vez que Inicia Algunos de estos episodios Hay como cierto momento En el que nosotros Podemos pararlos o no Y tener esta analogía Siempre bien presente Me ayudó muchísimo A No solamente Durante esos episodios Sino también Durante otros aspectos De la vida Siempre la recuerdo Y la tengo en mente Y aprendí mucho De esos De ese tiempo Y me sirvió Para llevarme A otros aspectos De la vida Es Cuando Por ejemplo Ustedes están En un carro ¿Verdad? Y se les picha O se les Poncha Vamos a decirlo así O se les rompe Se les sale el aire Una llanta Y se daña por completo Ustedes Instintivamente ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a parar Se van a ir a la orilla De la vía Van a bajarse del carro Y van a buscar Arreglar Ese caucho O esa rueda Van a tratar De poner la rueda De repuesto Si no sienes O si no sabes Cómo hacerla Vas a llamar a alguien Vas a llamar a tu seguro Lo que sea Pero vas a buscar Arreglarla Para poder seguir rodando No Vas a hacer esto No vas a bajarte del carro Y vas a Ponchar Todas las otras ruedas ¿Verdad que no vas a hacer eso? No hay Una razón Lógica Que nos invite a hacer eso Y ese mensaje Se quedó muchísimo conmigo En cada momento En el que Pensaba En empezar Algunos de estos episodios O en el que estaba En el medio De uno de ellos Siempre Nosotros tenemos El chance Y el poder De salirnos del carro Y arreglar Esa rueda Que está ahí No tenemos necesidad De seguir rompiendo Las otras De seguir ponchando Las otras Y de seguir Hundiéndonos poco a poco Nosotros mismos En esa situación Porque nosotros Somos quienes las controlamos Más nadie puede controlarla Pero más allá de eso De todo lo que les comenté De esta última frase Que se quedó conmigo Y que se las comparto Porque puede que alguna persona Le ayude Lo que quiero recordarles Para cerrar este video Que como lo han visto Totalmente distinto A lo que hacemos siempre Es aprovechando Que el 30 de noviembre Es el día De la lucha Contra los trastornos De conducta alimentaria Quiero recordarles Que todos tenemos El chance Todos tenemos La posibilidad Y la decisión De ver De sentirnos De estar bien Con nosotros mismos Y nosotros tenemos La posibilidad De hacerlo Por eso Este es uno De los propósitos De este canal No solamente Queremos enseñarles La forma más efectiva De hacer los entrenamientos De sentir los glúteos De sentir las piernas De sentir el pecho De sentir la espalda No solamente De la forma más simple Y sencilla De llevar nuestra alimentación Para lograr nuestra meta Para vernos bien Para perder la masa Para aumentar la masa muscular Que es bello Es perfecto Es mejorar nuestra composición corporal Y sentirnos bien Pero también Nuestra parte Nuestra cabecita Nuestra salud mental Es súper importante Y considero que Cualquier persona Que Tenga Cierta noción O tenga cierta indicación De que está pasando Por algo Como esto Es bueno Y es interesante saber Que hay personas Que también lo han pasado Y hay personas Que están apoyándote Cualquier persona Que esté viendo este video Y ya para cerrar Y quiera Simplemente hablar Quiera simplemente Alguien que lo escuche Quiera simplemente Dejar un comentario Sobre su experiencia Con algunos de estos episodios De cómo los pudiste mejorar De cómo pudiste avanzar Simplemente Crear una conversación Alrededor de este tema Y dejar que se siga Convirtiendo en un tabú Los invito a que lo hagan aquí Si no quieren hacerlo En los comentarios Me pueden escribir Un mensaje Un DM Un mensaje directo Al Instagram Me pueden escribir Por TikTok Por todos los recursos Que tienen disponibles Y sin más mis fieras Le agradezco muchísimo A todo su cariño Le agradezco muchísimo A todo su apoyo A las personas Que están viendo este video Le agradezco muchísimo Porque es un tema Muy especial para mí Y sé que es un tema Muy sensible Y especial también Para otras personas Y por eso Lo estoy tomando Y lo estoy tocando Con el mayor cuidado Y el mayor cariño posible Espero que estén excelentes Mis fieras Les mando un saludo Y un abrazo gigante Y nos vemos En la próxima emisión